El miércoles 30, en la última entrega del ciclo de cine colombiano, Sofía y el Terco. La rutina te espera todos los días. Los viejos como nosotros no podemos hacer planes a largo plazo. Si es que lo que menos tenemos es tiempo. Los sueños, no. ¿Usted sí se da cuenta de lo que me está proponiendo? ¡Sofía! Carmen Maura en Sofía y el Terco. Sin cortes comerciales. On Direct TV. ¡Sofía!